Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el Barça consiguió remontar a la B y esa es la única buena noticia que os voy a dar en el vídeo de hoy Así que, pues dadme vuestra opinión, que yo os voy a dar aquí la mía porque la verdad estoy un poco abrea, voy a intentar no explotar pero no perraumeta nada Dadme vuestra opinión como siempre y vamos a darle Soy David Mingue, aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre Barça 2 a la B1 Hemos empezado muy mal el partido, pero antes de empezarlo o sea, esta defensa, yo he abierto directo si es verdad que lo abrí 2-3 minutos tarde y ya había marcado gol yo el gol lo he visto, pasa que no estaba todavía en directo porque estaba preparando las cosas Lo primero que he comentado, esa defensa o sea, a mí me dicen ahora mismo que Xavi Hernández ha cogido 4 dardos y los ha tirado contra una diana y según han caído han puesto a los defensores yo me lo creo o sea, tienes dos laterales izquierdos que es Alejandro Valdi y Marcos Alonso pueden rotar entre ellos y no, pones ayuda a Cancelo, no tiene sentido ¿Quién ponemos de lateral derecho? Un defensa central, que es Araujo Vale, hasta ahí un poco ya regular que Araujo, obviamente yo creo que tiene mejor nivel que Jules Koundé en defensa pero partiendo de eso Jules Koundé la temporada pasada jugó muy bien de lateral derecho sin ser lateral derecho ¿Qué pasa? Que debe ser que se quejó el chaval se puso tontito se quejó y dijo Xavi bueno, pues venga, te voy a hacer caso pues mal, pues mal es que veías a Samu el de la vez y le llevaba colgando aquí le llevaba colgando tú a Koundé o sea, a Koundé le defendía como ¡lo llevo! pues no puede ser así y así pasó en la jugada que dio al palo Samu o sea, físicamente o sea, a nivel de choque y tal se lo llevó por delante pero es normal es que por muy fuerte que se a Koundé está luchando contra un tío que le saca dos cabezas y media por muy fuerte y muy bueno que se a Koundé obviamente al choque tiene más posibilidad de ganar Samu ¿y qué pasó? pues al palo porque no estaba inspirado que se podía haber ido con cuatro goles en los primeros 15 minutos 15-20 minutos ¡hostias! y de repente a Xavi cambiarlo ¿por qué no lo has visto antes? es que es comparar ver a Araujo y ver a Koundé o sea, te quiero decir y ves al pibe este pues ponle a alguien de su altura ponle a alguien de su altura que es que desde que Araujo estuvo de central no he vuelto a ver a Samu de hecho yo creía que le habían cambiado ¡hostias! Xavi, por Dios no me digas luego también tenemos que comentar un poquito el tema de Joao Félix se acabó la tontería con Joao Félix ¿eh? ya está ¿qué hizo Joao Félix? porque de los dos Joao el único determinante es Kahncelo que también te digo tú a Kahncelo le preguntas oye, ¿dónde juegas? y te dice pues mira, desde donde empieza aquí el campo donde está Terescegui en la dos está donde está el porteo rival está en todos los lados cada momento del partido le ves en un sitio en cada partido le ves en una posición diferente le estás mareando le estás mareando al pobre chaval o sea, está y te juega bien dentro de los lados no te voy a decir yo que no estoy jugando bien pero es que está en mil sitios si no juega de pivote juega de interior si no de extremos si no de lateral derecho si no de lateral izquierdo ahora está en un rato de carrilero o sea, flipa, chaval y lo de Joao Félix lo de Joao Félix ya está el dinero que vuelva al Atlético de Madrid muy bien lo has intentado, chaval no das lo siento no das no das es que no das ¿qué quieres que te digan? no das no, que sea yo es que lo está moviendo te ha hecho nada más que encararse con los rivales y tirarse en el área que por lo menos una o dos tiene de piscinazos en el área hostias Joao, tío Joao luego el juego interior no tenemos juego interior ¿quién se mueve entre líneas para recibir un pase? nadie me muevo yo más aquí que los jugadores entre líneas hostias que me tienen que decir luego en el chat tranquilita, te veo muy nervioso y no sé qué es que estaba que me subía por las paredes además literalmente hostias que nervios que nervios y es que encima pidiéndola ahora al final con un 2 a 1 en vez de seguir apretando en vez de seguir apretando hacemos un cambio cagón que es Oriol Rumeu por porque fue por Pedri y dividimos el equipo y así pasó un puñetero caos un puñetero descontrol claro tú tienes a 4 delanteros porque sacas a Rafinha en media punta que no me pareció mala opción pero luego sacas a Oriol Rumeu y lo que haces es partir están los 4 defensas bueno Valde que también estaba por ahí en tierra de nadie corriendo toda la banda y 4 delanteros entonces había un hueco en el medio de campo y eso que favoreces pues un corre calles y un corre calles sabemos que el Barça no puede jugar a corre calles porque nunca lo gana conclusión acabamos pidiéndola ahora nerviosos y con una jugada que no sé si da yo penalti o no con una jugada que pasa rozando el palo y a mí a punto de la taquicardia madre mía madre mía y no es que era un rival muy difícil es el árabes es el árabes y tú eres el balsa no es que es un rival muy complicado o que tiene mucha dureza defensiva pues nada tío nos presentamos a la liga de solteros contracasados la de borrachos y tal y ya está y ya está y ganamos en el tercer tiempo ya está no pasa nada no pasa nada nos vamos de la liga española y nos vamos a la de solteros contracasados ya está yo creo que es un nivel que podemos asumir es que tronco es que tengo la sensación de que yo monto un equipo con mis colegas que creo que uno juega al fútbol porque además venimos casi todo de balón mano y de rugby y te va a sensación de que le podemos ganar al Barça es que tengo la sensación de que le podemos ganar al Barça fíjate eh fíjate es que parece que les han juntado ahí a un tío es que no han jugado juntos en su vida es que lo parece todo el rato ¿dónde está mi equipo? yo no sé dónde está ah mira ese que va del mismo color que yo pero luego no se da paso tío no se da paso lo que dije el otro día ayer en el Sol desmarques dos hacia el mismo lado tirando estorbándose en el propio desmarque tirando desmarques donde no tiene sentido la jugada pero eso es hacia afuera ya está en profundidad porque por dentro ni Dios se movía tío ni Dios se movía ni Dios claro entonces eso creaba una línea de jugadores del Barça centrales y Gondogan y Pedri yendo a recibir fuera y pasándolo de lado al lado como en balón mano tú pum 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 claro profundizar cero ¿qué pasa? nos cansábamos llegábamos a una banda y centrábamos hostia ¿qué juego más espléndido? pues no te digo los centros creo que uno a la cabeza de Lewandowski y la del gol y ya está y ya está te decimos de Lewandowski que juega mal no te digo tiene que ir a recibir la pelota porque si no el hombre se aburre si no le llegan balones en el área tiene que bajar a recibir de cara hostia y eso una vez bien pero luego bien pasa le dan el balón no hay movilidad tampoco puedes dar una pared porque si te paso el balón y me quedo quieto Lewandowski no te la puede volver porque entonces no hemos avanzado entonces dan los tres toques que si es verdad que a veces lo hace mal porque el partido por el área de Lewandowski tampoco ha sido espléndido y no voy a ser yo quien lo hará pero es que no tiene que jugar ahí Lewandowski le tienes que meter al área y le tienes que meter balones y tienes que hacerlo que le llegue un balón de forma óptima dos balones dos goles es que ya está es que ha fallado una solo claro el partido anterior tomó una que yo fue el que le critiqué de hostia esa la tienes que meter esa la tienes que meter y ya y ya o sea esa la tienes que meter porque solo tuvimos una contra 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 quien fue contra la real solo tuvo una en la primera parte y la falló vale puede fallarla es un humano que si que yo le critiqué ah puede fallar que no se que claro si pero ya sabéis como yo en los partidos pero es que esa no es la forma de jugar esa no es la forma de jugar y luego llega el colega y el chavo dice no la culpa es de la prensa hostia pues yo no voy a meter con la prensa a ver si va a decir la prensa que me caiga a mi un piano y la liamos parda tanta fuerza tiene la prensa tanta fuerza tiene hostias entonces si los jugadores sobre todo los jóvenes a ver jóvenes jugaron en 3 jugó Fermín jugó a la mini jugó a Pedri porque a Araujo yo le veo ya muy maduro y a Araujo no creo que esté mentalmente quien le afecte la prensa porque no se le nota jugar hostias si a Jovo a Pedri le afecta la prensa si a Rafinha le afecta la prensa si a Ullován a Lewandowski y a esta gente le afecta la prensa aparte de que vienen los clubes que están y con ella dijo todo el rato es que no tiene una mentalidad rasa lo siento o sea es que no tiene una mentalidad rasa si le importa tanto lo que os viene la prensa es que es otra excusa más es que es otra excusa más Chavi es que es otra excusa más yo quiero que estás queriendo enfocar tú no es que no estamos bien colocados en el campo perdona si es que lo que tienes que buscar es alguien que desequilibre que busque el caos pero un caos que tú controles no tiene que estar caos está la gente más pendiente de estar bien colocada que de jugar a fútbol no es que tiene que estar bien colocado es que no puede ser tiene que estar bien puesto porque claro colocación es muy importante si pero luego se me olvida jugar a fútbol claro le dan un pase tengo que estar bien controlado tengo que estar bien colocado tengo que estar bien controlado y hago un control de mierda o voy a dar un pase ay espera que tengo que estar bien controlado bien colocado bien colocado bien colocado y doy un pase de mierda o bueno pues no sabes nos olvida estamos más pendientes de estar bien puestos en el campo y de no cometer errores que de crear esas situaciones de pequeños caos estas pequeñas revoluciones de partido que tanto pueden favorecer de cantar la balanza a tu favor pues nada pues no queremos pues nada pues fiesta pues ya está es que es muy mal es que no no levantamos cabeza no levantamos cabeza espero que Xavi de verdad se dedique todo el parón de selecciones es a ver los partidos y a ver los fallos y a ver la falta de fútbol que tenemos porque es que no sabemos jugar en equipo y si en un deporte que hay 11 jugadores que van con un único objetivo que es ganar partido que me entregore y no saben cómo hacerlo apoyándose los unos con los otros pues vamos realmente mal vamos realmente mal vamos muy mal y cada uno viene el rayo y luego la vete y luego no vendrá el Madrid y otra vez y luego un Sevilla y luego un Betis no estamos preparados mucho tenemos que cambiar esta ha sido mi opinión quiero saber cuál es la vuestra y ya sabéis que en esta casa el loco es siempre el loco para lo que más dale, suscríbete comparte el vídeo si te ha gustado y sobre todo escribí, escribí, escribí que es lo que hace que este canal sea de todo ya sabéis que os quiero hasta luego y luego un saludo